Así es Anaís, porque justamente estamos con el artista que tendrá la misión de abrir el show esta noche, Luis Fonsi, bienvenido. Aquí estamos, feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Una vista espectacular aquí en Punta Cana, así que contento, hoy va a ser una noche muy especial. Claro que sí. Te toca romper el hielo de un show tan importante como es Los Premios Hits, ¿qué tienes preparado para esta gente linda que vinieron? Bueno, miles de personas que están llegando actualmente aquí a República Dominicana, Cap Cana, ¿qué tienes para ellos, Luis? Mira, primero que todo es un privilegio poder romper el hielo, pero yo creo que aquí lo menos que hay esta noche es hielo. Es hielo, el hielo no, acá no era. Lo bueno es que ya entramos en calor sin tener que cantar la primera nota, ya estamos aquí con un buen ambiente, con gente muy bonita. Me trae a mis músicos, o sea que vamos a tocar completamente en vivo, voy a hacer dos canciones, voy a hacer una canción que le dedico a gente muy muy especial, así que ahí tienen que verlo, va a ser una sorpresita. Claro, y es que Luis Fonsi tiene la misión, no solo de abrir el show, sino de cantar música romántica, ¿vas a estar romántico o no vas a estar tan romántico hoy en esta noche de playera? Siempre, el romanticismo lo llevo por dentro y eso no lo puedo sacar de mí. Un poquito movimiento también, vamos a bailar un poco con corazón en la maleta, que es ya algo un poquito más rítmico, pero la música romántica es lo que yo llevo por dentro siempre. Claro que sí Luis, yo quiero saber qué opinión te merece a ti estos premios que se están haciendo, los premios hit que se están haciendo, que se están resaltando la labor de los músicos latinos y se están haciendo aquí en Latinoamérica. Me encanta, me encanta, hay que seguir celebrando la música. Escucha, esas son tus fans enamoradas, gritando. Los fans, los fans. Después de esto me voy a tirar ahí de cabeza al público. Hay que seguir celebrando la música, como latinos hay que seguir uniéndonos y seguir celebrando eso, justo nuestra música de todas partes, lo hermoso de este premio es que se está viendo en muchos países latinos, así que aprovecho a todos esos países hermosos que nos están viendo Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, Perú, México, Estados Unidos, Puerto Rico, por supuesto, mi tierra. Así es, besos a todos. Luis. Se me quedó alguien, por favor, perdóname. Te dejamos para que sigas pasando por la alfombra roja. Bienvenido mi hermano y rompen esa tarima. Luis Fonsi, premio sí. Vamos con Anaís que tiene más artistas. Gracias.